Este año, el cambio de Google AdWords a Google Ads ha traído muchas novedades. Cambia el alcance, la precisión de las campañas y la segmentación que podemos aplicar. Si te esperas un segundo, comparto contigo las novedades de Google Ads para 2019. Google Ads ha incorporado funcionalidades inteligentes. Este año disponemos de las Smart Campaigns. Son campañas que están automatizadas y que el algoritmo de Google decide cómo deben optimizarse y cómo deben mostrarse. Esto simplifica mucho la gestión de las campañas, pues es Google quien toma la decisión por ti de cómo optimizar esas campañas. Otra de las tendencias que veremos en Google Ads este año es el aumento de la competitividad. Pensad que el 95% de los ingresos de Google vienen de la publicidad. Y esta no deja de crecer, cada año tiene más ingresos. Hemos visto casos en que en los últimos cuatro años el precio por clic se ha llegado a doblar. Eso significa que cada vez será más difícil estar en las primeras posiciones y conseguir unos precios óptimos. Así que uno de los focos que tendremos este año será mejorar nuestra competencia respecto a otras compañías. Para ello, como siempre, trabajaremos el ratio de clic y el quality score, estructurando nuestras campañas de una forma que a Google le parezca positiva, le parezca óptima y por lo tanto nos permita pagar menos que nuestros competidores. Otra de las tendencias es el aumento de las búsquedas de voz. Hace años que existen entre nosotros, pero hasta ahora no se habían usado de una forma tan significativa. Estamos viendo como cada vez hay más búsquedas y eso requiere que nuestra estrategia de campaña cambie. Empecemos a comprar palabras más long tail o búsquedas más largas, como las que se realizarían por voz, y respondamos a esas preguntas habituales que pueda tener un usuario con un anuncio totalmente adaptado a esa duda. Otra de las tendencias que vemos es la extensión y la expansión de los anuncios de texto. En los últimos años los anuncios se han ido expandiendo y hemos visto como Google Ads incorpora una tercera frase y un titular, lo que nos permite en total tener 120 caracteres más para hacer nuestros anuncios más grandes y más significativos. Otra de las tendencias que mejoran este año es el remarketing. Hace años que existe y lo usamos dentro de la plataforma de Google Ads, pero cada vez es más sofisticado. Cada vez podemos personalizar más el remarketing en función de los productos que has visitado o el momento de la compra en el que has abandonado ese proceso. Así que esa tecnificación, esa personalización del remarketing es algo que tendremos que trabajar este año para mejorar nuestros resultados. Otra de las tendencias son las campañas locales, en 2019 uno de los retos a los que nos enfrentamos es la integración de la comunicación online y todo lo que ocurre offline. Para ello, Google nos ofrece diferentes anuncios para anuncios locales, pero también nos da la opción, por ejemplo, de incluir el inventario de una tienda física en nuestros anuncios que estamos mostrando a los usuarios. Este año tenemos una nueva métrica en Google Ads, en este caso la puntuación de optimización. No confundir con el nivel de calidad, por ejemplo, sino que la puntuación de optimización básicamente lo que mide es si estamos aprovechando bien todas las oportunidades que tenemos como anunciante. De momento está presente en las búsquedas, en los anuncios de búsqueda, pero se extenderá al resto de espacios publicitarios que nos ofrece Google. La puntuación parte de 0 a 100 y si obtenemos un 100 quiere decir que estamos aprovechando al máximo todas las opciones que tenemos a nuestro alcance para la campaña. Así que será una métrica que tendremos que seguir de cerca durante este año para asegurarnos que podemos sacarle el máximo a la plataforma Google Ads. Os animamos a probar todas estas novedades, a potenciarlas al máximo y a conseguir los máximos resultados de vuestras campañas de Google Ads.